Nos sentimos respaldados en las buenas, en las malas, y nosotros siempre vamos a dar todo. Y, a ver, nadie te garantiza los resultados acá, pero si vos te concomité con el trabajo y seguí, 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 machacada, 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 la larga está el resultado. Jorge, que es final, ¿no? Hermosa. Por suerte pudimos sacarlo adelante. Más que contento, por la gente, por nosotros. Así que, partido duro, pero bueno, en la final. ¿Ustedes hicieron lo que tenían que hacer, ganar? Bueno, ya vino la mano de Ituzangó. Falta mañana el empujocito de Laguay, ¿no? Falta, sí, a ellos les quedan dos partidos todavía. Ahora tienen que hacerlo ellos. Nosotros ya vimos lo que teníamos que hacer. Bueno, tienen que sacar los dos partidos. ¿Por qué? ¿Tenés una relación, Verón, especial con Lujo? ¿Cómo te afectó a vos? Digo, ¿cómo fuese entre el tiempo también? Nada, duro. Me cuesta. Porque, a ver, representa mucho, primero, bueno, para la gente, para el club. Yo sé lo que él da afuera, cómo vive el fútbol. Y bueno, es mi amigo. Yo no tengo muchos amigos. Entonces, me dolió, pero bueno, había que seguir y demostrarle a él que, bueno, que venimos al club de sus amores a ganar y a ir para adelante, como siempre digo. De la misma manera. Afectó, afectó y me va a afectar porque, bueno, es muy eficiente. Pero bueno, vamos a estar como amigos ahí al lado. La última, te sacó de Lucas. ¿Verece ganar en la apertura? Sí. Creo que fuimos superiores, diría casi todos los partidos. Cada uno a su manera. Nunca nadie nos superó. Creo que nadie nos superó. Pasaje de los Andes, que tuvimos muy imprecisos, pero superior no. Hice de gole a los 90 y 95, donde si hacíamos uno, que tuvimos nuestra chance, hubiéramos sido mejor. Con comunicaciones nos cobrimos menos, fuimos y nos impusimos. No creo que hubo ningún equipo que nos superó. Gracias. De nada.